...arrojada, inteligente y que jugó muy bien al fútbol. Hoy esta selección de Colombia no solamente ha conseguido un triunfo histórico, ha conseguido ilusionar a todo un pueblo, independientemente del pasaporte, independientemente si uno es mexicano, es hondureño, es guatemalteco o es venezolano. Hoy le pedimos permiso a la selección de Colombia para abordar este tren de felicidad y lo consiguió gracias a uno de los goles más bellos en la historia de la Copa del Mundo y lo ha hecho Linda Caicedo. Linda y hoy hermosa Caicedo. Y lo hizo también gracias a un remate heroico de Venegas al terminar justo el partido. Había empatado la selección de Alemania y lo normal es que los equipos con categoría, los equipos con jugadoras importantes se vayan encima. Pero este equipo fue valiente, este equipo colombiano supo aguantar la presión y encontró por la vía aérea este gol de la victoria. Le ha arrebatado 20 partidos de manera invicta a la selección alemana en fase de...